Yo se estaría aquí al comandante Fidel. Nosotros tenemos que crear riqueza a partir de la conciencia y no conciencia a partir de la riqueza, porque ahí es donde está el verdadero poder popular, ahí es donde está el verdadero tejido social consciente de una revolución socialista. Estudia para que sea alguien en la vida, si no trabajo no como. Son algunas de las premisas que se alojan en nuestro sentido común y que develan la concepción del conocimiento y del trabajo que promueve el capitalismo. En el marco de la gran misión Saber y Trabajo y en aras de discutir sobre sus concepciones en la construcción socialista, se realizó el pasado 19 de mayo en la ciudad de Mérida el foro Trabajo y Revolución. La misión Saber y Trabajo, más allá de ser una misión para generar empleo, es una misión para generar trabajo socialmente útil, pertinente a las necesidades de desarrollo de la comunidad. Eso rompe con el paradigma del trabajo que asume a la persona como un objeto para la explotación, como una mercancía. O sea, no estamos trabajando para tributar al mercado, estamos trabajando para cubrir las necesidades de nuestra sociedad. Ese trabajo nos libera, no nos explota. Uno de los paradigmas que debemos romper con relación al Saber y al Trabajo es que el trabajo deje de ser un problema individual, como lo ha sido hasta ahora dentro de la sociedad capitalista, y se convierte en un problema a resolver de manera colectiva y, por supuesto, con pertinencia, con relación a las necesidades de la sociedad. Los jóvenes del Programa de Formación de Aprendices del Instituto para la Capacitación y Educación Socialista, INSES, participaron en este foro y comparten sus impresiones. La gran misión de este Saber y Trabajo no busca solamente buscar empleos, sino concientizar a los que ya lo tenemos, en este caso conociendo nuestros derechos, nuestros deberes. Nos sirve de una buena enseñanza porque gracias a este foro estamos aprendiendo lo que es los deberes y derechos que anteriormente se violaban a nosotros como trabajadores. Pero no es la universidad que, de bien, de que la academia decide abrirle las puertas al pueblo. No es ese concepto. Es una situación distinta. Es que el pueblo decide tomarse la universidad y hacer la educación. La Universidad Politécnica Territorial, el Frente de Educadores Egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Ciencia son parte de los colectivos e instituciones que se suman al trabajo articulado de la gran misión Saber y Trabajo. Los educadores bolivarianos deben participar en la misión Saber y Trabajo porque de allí depende la transformación de la educación para conciliar una educación socialista con el nuevo cambio que ha propuesto el Presidente de la República. La Misión Ciencia se inserta no solamente en el aspecto formativo, sino a través de los principios que mueven a la misión misma, a la Misión Ciencia en este caso. Nosotros estamos rompiendo paradigmas con relación a lo que debe ser el conocimiento. Entendemos que el conocimiento no solo es el conocimiento académico que viene de las universidades reconocidas, sino que el conocimiento y el saber también está contenido o el pueblo, digamos que es el contenedor de un conocimiento ancestral. El saber popular, el conocimiento, la carga histórica acumulada de los maestros del pueblo son importantes, tan importantes como los saberes académicos. Un saber pertinente y un trabajo que solucione problemas concretos de las comunidades y sean las comunidades mismas las que los solucionen. ¡Gracias!